Mariana Echeverría está dando mucho de qué hablar en la casa de los famosos México. La comediante recibió una funada tremenda en redes. Por supuestamente expresarse mal de su esposo y de su hijo, ¿qué qué? Todo se salió de control con una plática que tuvo Mariana con Luis Potro Caballero. Debido a que él supuso que Oscar Jiménez, el esposo de ella, se habría quedado a cargo del hijo que tienen en común. Mientras la comediante está chambeando en el real. Ahorita me quedé pensando, qué rifado Oscar, de que se quedó solo con su hijo, Luis Caballero. Uy, no hubiera dicho eso. Mariana negó que su marido se haya quedado al cuidado de su retoll, pero lo que causó controversia fue la manera como se expresó de su familia. Tengo dos nanas de toda la vida. Oscar ahorita está en Estados Unidos. Él se... Tiene chofer el... Alguien que le hace el aseo. Mariana Echeverría. Redes se le fueron con toda Mariana, pues internautas quedaron sorprendidos con su respuesta. ¿Y llora porque quiere tener otro hijo? ¿Cómo se refiere a su hijo? No puedo. Yo nunca he visto que extrañe a su hijo. Este programa saca la verdadera personalidad de los actores y actrices. No pensé que fuera así. Internautas. No cabe duda de que Mariana se ha posicionado como una de las figuras más polémicas dentro de la casa. ¿Llegará a la final? El tiempo lo dirá.